¡GOTITA! Yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros fulgores de luna matizando estaba tu pálida faz y al mirarte sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz. Por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eras así. Y a los claros fulgores de luna musitando estaba tu pálida faz. Y al mirarte sentí que la luna musitando estaba un reproche tenaz. Por eso yo ya te iba a querer, pero me arrepentí, la luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar. Porque tú eras así. Porque tú eras así. Porque tú eras así. ¡Gotita! Con confidencias de amor ¿Tu papá te sigue escogiendo el repertorio o juntos tú y él o ya lo dejaste porque se te hizo chiquito el mundo musical que él tiene? No, él también sabe mucho de música y bueno yo escojo mi repertorio de las canciones que voy encontrando en los cancioneros que luego aquí me pongo a ojear y que alguna letra me gusta y ya la escucho y si me gusta también la canto. Y por decir también mi papá también todavía me da opiniones que me dice ¿por qué no cantas esa? O por decir esta él desde que yo estaba pequeña la escucho que cuando tenemos alguna fiesta ya en la noche que es la hora de los bohemios ahora sí, él la canta mucho esta canción. Entonces por eso la canté. Si no fuera tan serio, tu papá tiene cara de asesino. ¿Cómo no? Pues si lo veo yo, yo no es mi pariente, yo le veo cara de criminal. ¿Habrá otra gente que piense lo que yo? Pues igual y sí. ¿Verdad que es muy serio? Es muy seco. No, ¿qué crees que no? ¿Cuántos años? Al paréntesis. ¿Necesito agarrarlo borracho o qué? No, menos. Ah, estás borracho, sí. Pues casi nunca lo veo borracho. ¿Se pone bronco? No, no, hasta eso no. Se sabe controlar y no borracho, así que yo lo vea borracho nunca. Sí se toma sus cervecitas o sus copas. Y disimula hipócrita. Bueno, pero es lo bueno que lo sabe disimular. Hay otros que son descarados, ¿no? Sí, es cierto. Pero sí, no, mi papá, no, de hecho sí es muy alegre. Si no me atrevería, si yo viera que tiene cara amable, me atrevería a decirle, oiga, venga a cantar aquí con nosotros. Pero no, yo no me atrevo. ¿Qué tal si me contesta con una... No, no creo que te conteste así. No, yo creo que más que nada su semblante es así, porque bueno... ¿Verdad que tiene rostro patibulario? Es que en alguna ocasión sí sufrió bastante. Ah, vaya, pues yo también he sufrido y ya se me olvidó. Bueno, sí, pero no sé, así es su genética. También mis abuelos eran así. Sí, es genética, no es porque él quiera. Pero yo no lo veo así, yo lo veo bonito. Pues claro, ¿cómo ve uno a su papá y a su mamá como lo máximo? Sí, ahora verás, ahora que tengas tus hijos, ya los vas a querer más que a tus papás. Es la ley de la vida, ¿no? Uno no lo entiende hasta que es mamá. ¿Hasta que lo vives? Sí. Y es cuando te caen muchas cosas y dices, gracias, recordarme la vida. Y lo dices ya de corazón. Bueno, pues a ver, si un día me atrevo a decirle que venga a cantar aquí con nosotros. Fácil, mira, escondemos cuchillos. Armas. Y todos dejamos la cartera allá. Es que, ¿sabes qué? A veces sí he tenido como que la idea yo de decirte que me dejes traerlo. Pero yo sé que si lo traigo lo vas a regañar y no soportaría ver que regañes a mi papá. Entonces, por eso no lo traigo. No, pues no lo traigas. No lo traigas. Porque sí, yo sí lo cotorreo. Sí, sí llega. ¿No? Y ustedes me autorizan, ¿no? Sí. No te ayudamos, te ayudamos. Sé cómo son. Éntrele. Oye, le está diciendo a su papá, en vez de que el papá le diga, no te juntes con esos. Exacto, yo le digo, no, no te juntes con aquellos. Están muy cargados, muy respetuosos. ¿A veces? No, aquí siempre. Nada de a veces. ¿Cómo me dijo ayer la doctora? Viejo payaso. No, peor. ¿No? Sí. Así te dijo, ¿no? Pues no me acuerdo si sangrón o payaso, pero dijo viejo sangrón. ¿Cómo dijo? No me acuerdo. Creo que viejo payaso. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, ¿cómo tú? De la doctora, de la doctora, de una persona respetabilísima que viene a su labor de ilustrar a quienes sufren de la dentadura y llamarme así. Pero, ¿por qué tú primero le dijiste así? No, no, no le hace, si yo me comporto caballerosamente, aunque me digan, no, se lo repito, pues, ¿cómo voy a faltarle al respeto a una persona que merece toda mi consideración? Ay, pues sí, eso no se hace entonces. Pero no se lo olvidó como me dijo, ¿eh? No, es que me causó mucha gracia. Ay, está. Y no quiere que a su papá le hagamos bromas. Porque en vez de causarle gracia, le va a dar corajillo. Sí, por eso. Bueno, pues que no venga, ¿verdad? Vamos a regañarlo porque no viene. Que vaya la voz, México. Con Jorge Saldaña en su programa ese de añoranzas. Sí. Y al fin que ya está rujo tu jefe, ¿verdad? No, no, todavía no. Pues tú lo estás envejeciendo. ¿Ah, sí? Pues tener una hija así como tú, que eres un monumento y ya. Ah, gracias. A esa edad, pues tú lo vas apachurrando. Pues, pues no, no, no creo. ¿No? No. Bueno. Oye, viejo sacatón. Antes, ¿te acuerdas que decíamos, y tu mamá no te deja? Ahí vamos a decirle, y tu hija no te deja, tu hija no te deja. Hace bien en mantenerlo lejos de esta contaminación que ustedes utilizan para mofarse de todos. Permíteme. Aquí no hay respeto por nadie. Ni por sí mismos. Menos. Desde ahí estamos mal. Bueno, lo dejamos para otro día.